Amor, no se te he comido con la pasada, pero no Yo, Tati, soy yo, yo, te hace perder el control Quiero bailar contigo, ser la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Voy a pasar esta noche contigo, hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras Si te doy todo lo que sea, lo que sea, lo que sea Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que sea, lo que sea Ahora, si te dejas llevar, yo te doy todo lo que sea Y ahora, si te dejas llevar, yo te doy todo lo que sea Yo, Tati, soy yo, yo, te hace perder el control Quiero bailar contigo, ser la última canción ¡Oh Oh Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!